Había arrancado muy bien la temporada para el FC Barcelona, ganando, jugando mejor, con una plantilla completa, pero cuando llegamos a este segundo parón de la fecha FIFA, hay un tema que ha comenzado a presentar algunas nubes. Iba a decir sobre Camp Nou, pero realmente ahora es sobre Montjuic, en lo que se hace la construcción del nuevo estadio del Barcelona, y tiene que ver con las lesiones, y ahora cómo el FC Barcelona quiere atacar este tema con futbolistas de 24 horas al día. Lo vamos a platicar con Heriberto Murrieta, Barak Feber, Alex Pareja, un gran saludo para los tres señores. Alex, hay notas que hoy nos remiten a controles más estrictos que quiere tener el club sobre las rutinas de algunos de sus futbolistas. Voy a poner un ejemplo muy claro, se lesionó recientemente del tobillo Robert Lewandowski, esa es una lesión claramente fortuita, natural, incluso para un futbolista, pero el FC Barcelona, el club ahora como tal, quiere tener un control absoluto de la actividad física de sus jugadores. Es decir, y aquí están algunas de esas condiciones, restringidas actividades deportivas fuera de la ciudad deportiva, no realizar actividades suplementarias o de refuerzo fuera de la ciudad deportiva, y se aconseja la recuperación siempre bajo el control de los servicios médicos del club en la ciudad deportiva. Lewandowski incluso es una estrella en redes sociales, Alex, por sus ejercicios que hace en casa con su esposa, que es además una instructora fitness extraordinaria. ¿Puede generar esto cierta rencilla, cierta fricción entre el control que quiere ejercer el club y sus futbolistas? ¿Qué tal cómo estáis? Podría, pero no debería. O sea, es sentido común lo que está pidiendo el Barcelona, es decir, que no hagas, que no practiques otros deportes fuera de tu actividad diaria de entrenamiento, que no hagas pádel, que no hagas esquí, que se lo preguntan al Bayern de Muni con Manu Neuer, lo que le ha pasado, por ejemplo. El segundo punto es el trabajo extra, que eso se ha puesto mucho de moda últimamente, como que el futbolista entiende que no tiene suficiente con el trabajo que planifica su entrenador, y se tiene su entrenador personal aparte, sube esos vídeos ahí machacándose por la tarde en el gimnasio para que la gente vea lo profesional que es, y muchas veces eso es contraproducente, porque tú como entrenador, y ahora te estoy hablando desde el conocimiento, tú planificas unos ciclos de carga, planificando que el jugador no va a realizar otro tipo de ejercicio de más. Entonces, si el jugador por su cuenta, por mucho que esté supervisado por profesionales que se paga el de su bolsillo, prefiere meterle más carga a un ejercicio que tú ya lo has planificado, pues al final puede ser contraproducente, de ahí pueden producirse lesiones también. Y luego la tercera cláusula es que también es de cajón, es decir, si tú te lesionas, déjate de consultas externas, déjate de yo me recupero con mi fisio, no, no, tú eres un empleado del club y tú tienes que deberte a ello. El problema es ese, que durante muchos años, no solamente en el Barça, pero muchos clubes europeos han dado carta blanca a eso, a que el futbolista, sobre todo el futbolista estrella, los Sergio Ramos, los Lewandowski, todos estos que publicitan su vida en redes sociales y que también viven de ello, pues se tienen que volver al redil, se ha acabado esto. El club es el que manda, el club es el que paga y el club es el que planifica la actividad física del deportista, nada más. Y hay, Barak, algunos escenarios en los que, con todo el sentido que tiene lo que acaba de decir Alec, para el futbolista no es suficiente, porque viene esta dicotomía. Le exigimos al futbolista profesionalismo al 120%. Y el jugador dice, pues no es suficiente con ir a entrenar, estar las tres horas, el tratamiento que me dan, yo quiero también contratar a alguien de mi entera confianza. Que no es nada más eso, porque luego también Alec lo que decía, es cierto, hay quien se va a jugar pádel, hay quien se va a hacer otro tipo de actividades, que muchas veces bajo contrato están prohibidas. No nada más en el futbol, muchos deportes, atletas les tienen prohibido usar motocicletas, hacer esquí, vamos, deportes que pongan en riesgo su integridad física. Pero ¿por qué llegamos a este extremo? Es decir, ¿supo algo el Barcelona? ¿O se está preparando, o se está previniendo el Barcelona por estas nuevas metodologías de algunos futbolistas para tratar de estar en su mejor puesta a punto? Digo, yo creo que más bien llega tarde, ¿no? Mau, Alexi y Beto, vimos a Piqué hace un par de años llegar en monopatina a entrenar, ¿no? Claro, pero Piqué porque es payasón realmente, ¿no? Pero es que si en ese momento no salió el comunicado, entonces yo creo que tardaron un rato. Porque además creo que no hay ni siquiera ninguna noticia aquí, ¿no? La noticia sería lo contrario, ¿no? El pensar que los jugadores tienen esa autonomía cuando realmente el club... O sea, yo entiendo que cada futbolista en este tiempo tenga sus necesidades particulares y el club así lo entiende, ¿no? Que cada jugador de superhéroe quiera tener, por ejemplo, un nutriólogo personal. Pero eso tiene que estar coordinado con el nutriólogo del club. Es decir, los dos nutriólogos, el personal y el del club, son los que tienen que, evidentemente, poner la dieta balanceada en el futbolista y estar conscientes lo que hace uno y lo que hace otro. Con la preparación física, lo mismo. Si vas a tener a alguien afuera, si quieres hacer trabajos fuera de las tres horas o menos que estás en la oficina, en este caso en el campo de entrenamiento o en el gimnasio del club, pues lo natural es que la gente que se encarga de tu bienestar físico, este 24 por 7, esté en permanente contacto con el club para que no haya sobrecargas. Entonces, a mí me parece que es una de esas notas que, bueno, es fecha y hay que hablar del Barça de alguna manera. Y ahora resulta que el Barça está poniendo en cintura a los jugadores cuando es algo que pasa en el Barça, en el Sevilla, en el Almería y seguramente en la mayoría de los clubes de segunda división también. No lo quiero llevar a ningún extremo, Beto Murriano, pero si algo ha tratado de hacer Xavi desde que llegó a ser el director técnico del Barcelona es que las cosas se hagan como él quiere y él trae su metodología, su manera de entender el juego y de conocer el entrenamiento. ¿Te parece que esto va también un poco de la mano con la personalidad de lo que nos ha demostrado que está tratando de ser Xavi el director técnico? Sí, me parece que sí. Mau, desde luego, tiene que ver con el entrenador, con su forma de entender el juego, de cuidar a los jugadores para cada partido porque auténticamente es una enfermería azulgrana. Veíamos ahí la lista de seis lesionados, entre ellos Lewandowski, De Jong, Koundé. Tiene el partido del día 28 contra el Real Madrid y yo creo que entiendo al Barcelona, creo que tiene razón el Barcelona. El futbolista no es más profesional por entrenar por separado después de entrenar con el grupo, sino que es un lujo, es un plus para mejorar físicamente, pero claro que hay un riesgo de lesionarse. Yo entiendo que los futbolistas reciben mucho dinero, que los clubes desembolsan mucho dinero para poder contratarlos y para poder mantenerlos y darles los mejores servicios en términos fisiológicos, terapéuticos, de rehabilitaciones, de lesiones, de acondicionamiento físico y yo creo que en este sentido sí tiene el Barcelona derecho de cuidar de los jugadores y de impedirles que se arriesguen a lesionarse fuera del entrenamiento. Así que me parece que por todo el dinero que hay de por medio, sí me parece una medida entendible, razonable, lógica por parte del club para evitar que se sigan lesionando jugadores como ha venido ocurriendo recientemente en cantidades desproporcionadas con el conjunto azulgrana. Desproporcionadas y además en zonas de la cancha, Alex, muy sensibles. Ayer tratábamos de hacer una radiografía, valga la expresión, ahora que estamos hablando de lesiones. Sí, lesiones. De las zonas específicas donde Xavi ha tenido que hacer combinaciones distintas y el medio campo ha sido tal vez la que más lo ha resentido, sobre todo porque cuando te pierdes de futbolistas como Frenkie de Jong, Pedri que ya ha sido prolongada de más ausencia, Gaby no se lesiona tanto esa temporada, se lesionó la anterior, pero luego se va expulsado y hay que también suplirlo por sus pensiones. Gundogan con pincitas se ha sostenido porque ha tenido un par de sustos que afortunadamente no ha pasado para más. ¿Cuánto va a depender el éxito que presumimos puede tener este Barcelona? De que Xavi, a ver, puede ser una obviedad, de que no se les lesionen, pues sí, obvio, pero creo que hay clubes que lo resienten más que otros porque a lo mejor el plantel no es tan profundo. Mucho, porque para mí la clave es de Jong. El Barça, cuando se le han ido caliendo los jugadores, los soldaditos, es como jugar al Jenga, ¿se llama Jenga, o Jenga? ¿Qué se llama Jenga? Es como ir quitando ahí los... Hay un momento en el que quitas una pieza que parece que no importa tanto y se te derrumba todo el castillo, ¿no? Pues para mí la clave es de Jong porque fijaos lo mal que se ve Uriol Rumeu Uriol Busquets, lo mal que se ve Uriol Rumeu desde que Frenkie de Jong no está a su lado. Parecía que el Barça había encontrado una manera muy suave de suplir la baja de Busquets, la marcha de Busquets con todo lo que comporta a nivel de estructura, estar preparados para pérdida, etcétera, etcétera. Entró Uriol Rumeu al lado de Frenkie de Jong y la cosa parecía que había sido un cambio súper suave. Se lesiona de Jong y se cae el invento. Y ahora que mencionas lo de Pedri y lo de Gabi, hay un elefante enorme en la situación que no es simplemente la conducta individual de los futbolistas en su tiempo libre. Son las fechas FIFA. Hay jugadores, Nico Williams, por ejemplo, que se lesionó con España en la pasada fecha FIFA. Solo ha podido ocupar un partido de titular con el Athletic Club, dos, perdón, los dos últimos Real Sociedad de Almería y ahora se vuelve a ir. Y en el Athletic Club así con los dedos cruzados para que no se vuelva a lesionar. A Pedri se lo cargaron entre todos. A Pedri se lo cargó el Barça por no dosificarlo, pero se lo cargó la selección española usándolo, vamos, aquellos memes que había con Pedri demacrado. ¿Qué le pasó en los Juegos Olímpicos? Que su cuerpo reventó. Hay otra cosa que se tiene que atacar más pronto que tarde y es la interferencia de las fechas FIFA, no solo en el Barcelona, les pasa a todos los equipos en los clubes. Yo soy de los que aboga por ya mismo separar un mes en el calendario, ventilarse todas las competiciones internacionales en un mes y que no haya interferencia directa con los clubes porque si no, es que esto es un sin vivir. Se te va... Mira, estos son los compromisos que tiene el Barça ahora, pero es que luego en noviembre hay otra fecha FIFA y así, y les pedimos a los jugadores que rindan a tope un jugador que acaba de salir de una lesión, lo convoca a su selección nacional, la selección nacional se está jugando la vida, sobre todo en estas fechas ahora en las que clasificaciones andan en juego y tal, ¿qué le va a decir el entrenador de la selección nacional al jugador que acaba de salir de una lesión? No fuerces, no fuerces, tranquilo, no pasa nada, vamos poco a poco, no, lo va a exigir al máximo y esto es lo mal aquí del fútbol, la interferencia entre el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones. Yo creo que el Barcelona hoy además se da cuenta que para competir este nivel, como tiene que competir el Barcelona, no como lo hizo en temporadas anteriores en el que la liga parecía lo mejor suficiente para competir como está acostumbrado y debería y está presupuestado además de competir este Barcelona, sí creo que a veces esos pequeños detallitos los que a la larga nos van a marcar la diferencia, los de, está bien, entrena, entrena acá, ¿no? Quiero tener supervisión, control, estudio, estadística de qué hace cada futbolista y es una medida que para algunos puede parecer exagerada pero cuando hay cientos de millones de euros invertidos en un plantel es estrictamente necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!